Amigo Camionero Muy buenos días, bienvenido a otro programa de Amigo Camionero Hoy en nuestro primer bloque le mostraremos un video musical de los nuevos camiones DAF que fueron recientemente presentados en la feria más grande del mundo del transporte en Hannover, Alemania ¡Suscríbete al canal! 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 Y continuando en este primer bloque le mostraremos la inauguración de la nueva estación de servicios de barcos y rodados denominada Futuro En la zona de Ñugasú se inauguró una impresionante estación de servicio de la empresa BR de barcos y rodados Vamos a conversar sobre esta estación denominada la estación del futuro con la gerente de marketing de barcos y rodados la señorita Verónica Artega ¿Cómo estás Verónica? Hola Fernando ¿Qué tal? ¿Todo bien por acá? Muchísimas gracias por la visita Bueno realmente hermosa la estación nos quedamos sorprendidos la calidad de la tecnología de la estación de las estaciones playas de qué novedades están presentando realmente una estación impresionante Bueno más que nada aparte de la tecnología de primera que tenemos en esta estación para nosotros esta estación significa la nueva imagen de barcos y rodados Como puedes ver acá atrás todo es nuevo desde el techo nuevo, el rapidito, nueva imagen, el totem es nuevo, los spreaders, las máquinas, todo es nuevo Y es la nueva imagen de barcos y rodados la que estamos lanzando en esta estación La gente va a venir a encontrar lo primero en tecnología, lo primero en comodidad, lo primero de todo en el rapidito, compras desde la playa, estacionamiento para bicicleta, la gente que viene de Ñugasú Tenemos de todo un poco, los baños que son espejos con pantallas, todo de primer nivel Bueno realmente impresionante, nos puedes comentar un poquitito, realmente nos llamó la atención el tema del rapidito, ustedes tienen las tiendas rapidito Y ahora la persona que quiera comprar algo no hace falta ni que baje, puede estar en su mismo auto comprando ¿Cómo es ese tema? Bueno te cuento un poco, nosotros tenemos proyectos gigantes para rapidito, esta es la nueva imagen de rapidito La idea es las estaciones acá para adelante nuevas hacer en este modelo y las anteriores ir transformando de a poco en lo que es esto Que es lo más lindo que tenemos ¿Cómo es el tema de las tablets? Vos venís a cargar combustible y te esperás, que te carguen el combustible, el playero te pasa una tablet Vos mirás en la tablet y vas a tener todos los productos del rapidito Vos no te querés bajar porque querés solamente un agua o querés tomar una coca o un chicle Entonces seleccionás, la compra pasa al rapidito, te terminan de cargar el combustible Vos te bajás al drive-thru, como el, no sé, parate un ejemplo, el auto Mac o algo así Vos no te bajás del auto, le pagás, ellos te pasan el producto y te vas O sea, no hace falta que te bajes del auto, de repente hay gente que está apurada y no se quiere bajar Entonces, bueno, nada, todo hicimos pensando en el consumidor y en la comodidad Verónica, esta estación es única en Paraguay y sabemos que usted tiene una de las pocas en Latinoamérica con esta tecnología ¿En qué se basaron ustedes? ¿De dónde salió este ejemplo para hacer esto acá nuevamente en Paraguay? Y nada, queríamos innovarnos, teníamos todas las posibilidades, gracias a Dios tenemos todos los recursos Y barcos y rodados necesitaban ya lanzar algo así ¿Por qué hablamos de la mayor tecnología y todo en Paraguay y América Latina? Porque tenemos, por ejemplo, recuperación de vapores ¿Qué significa eso? Cuando vos descargas el combustible hay cosas que se evaporan y dañan el medio ambiente Bueno, ¿qué hace esto? Recupera ese vapor y no daña el medio ambiente Tenemos, por ejemplo, la telemedición, ¿qué significa eso? La forma tradicional de controlar el combustible es metiendo una regla y viendo hasta dónde está el tanque Bueno, esto no, esto es todo, es súper tecnológico, todo desde la computadora, desde el sistema Tiene unas reglas ahí, te avisa si tiene agua el combustible, te avisa cuánto tenés, si está perdiendo el tanque Te avisa todo, o sea, la persona entra a una computadora y sabe todo lo que está pasando ahí abajo Aparte de que es súper seguro eso, es súper tecnológico y nada, después tenemos lo de la estable que te conté Tenemos pantallas por todos lados, hasta pantallas en los baños Donde vamos a pasar todas las promos, o sea, la tecnología es de primera Bueno, realmente fabuloso ¿Cuáles son las perspectivas de barcos y rodados con relación a este tipo de estaciones de servicio acá en el Paraguay? ¿Habría posibilidad de hacerlo esto en otras ciudades, otros barrios, acá de Asunción? Por supuesto que sí, en realidad la idea es que de acá para adelante las estaciones sean como esta Por eso le llamamos la nueva imagen de barcos y rodados Pero más que nada elegimos hacer acá porque estamos cerca del aeropuerto Nosotros queremos que la gente extranjera entre al país y diga Hija, los paraguayos que bien trabajan, qué cosas lindas que hacen Porque más que nada nosotros estamos súper orgullosos de ser paraguayos y lograr algo así Entonces queremos que la gente aprecie y esta zona va a explotar esta zona Entonces nos quisimos adelantar un poco La zona daba cerca del aeropuerto, de la Conmebol, viene gente del exterior Entonces, nada, aprovechamos eso para hacer esto que gracias a Dios salió súper bien La única, realmente le felicitamos por este emprendimiento innovador Es algo que realmente el Paraguay necesita, gente con ganas de emprender cosas nuevas Algo tecnológico muy bueno Así que le invitamos a la gente que se acerque a la estación de servicio barco de rodados Que está acá enfrente a Nubazú Ya sabemos que ya están teniendo muchas visitas de noche Lugares para comer ricas picadas, escuchar buenos temas musicales Así que Verónica, muchas felicidades por el emprendimiento Muchas gracias Fernando Una cosa que quiero resaltar también que tenemos en esta estación Es el primer surtidor para autos eléctricos Somos la primera estación de servicio en el país que contamos con eso El día de la inauguración tuvimos el Aguará acá Como saben, el primer auto eléctrico que se fabricó acá Entonces nada, es para darle un toque más a la estación Pero muchísimas gracias y les invito a todos a que pasen a conocer la BR Futuro Gracias Verónica Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!